hola hola parceros bienvenido a su canal jose videojuegos y estamos en el macalo esta hermosa cambor p800 y vamos rumbo hacia vamos hacia buenaventura a la empresa cargo company una boya de amarre vamos a ver Bueno, hemos ido a esa rutica que no la había hecho, rumbo a Buenaventura no la había hecho porque esta me faltaba, entonces vamos haciendo el afán. Como les decía amigos, esta ruta no la había hecho, entonces estamos realizándola, salimos tempranito, a 3 de la mañana y media más o menos, vamos hacia el puerto, llevando estas rumbo a Buenaventura no, 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 cerca de 320 kilómetros. Veinte kilómetros. Veamos un Kumis X15. Sí. Veinte kilómetros. 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 Esta es la nueva adquisición amigos, una AT800 que se deja modificar muy bien, es una excelente maquina, esta bien optimizada, me encanta, me encanta porque las funcionalidades son muy parecidas a la de mi simulador, todo está ubicado donde es, el motor está ahí, lo tengo aquí, igual que no se puede meter ahí, todo está muy bien, el tablero es casi bien mismo. La otra 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 Es el famoso parador, pero hasta ahora que el agache no lo vamos a parar ahí. Nos queda de pierna para llegar al puerto en el día y poder regresarnos, posiblemente con otro viaje, esa es la idea. Y podemos ir a la ruta vía Cali. Vamos por acá, vamos hacia la derecha. Vamos. 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 Nos corrió, nos corrió. Uy. Casi no lo comemos. Podemos ver esta hermosura. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien, 140 queda esta nave. Una potencia buenísima. Gracias. 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 La baja la amortiguación y se golpea. Gracias. 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 Buenaventura. 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 Y bueno. Son las 7 y 15. Dice que llegamos a las 9 y 54. O sea que son 2 horas y algo así. Está muy real, muy similar el tiempo. Así que no cobraron peaje. No cobraron peaje. Muy bien. No cobraron peaje. Muy bien. Última vez que me lo creo. Ay me parece que es un maligno de tu ruido, mi papi. Si. Tengo un maligno de tu ruido. Me lo veo. parques comunes oscuras, no voy a tocar frente a las luces un parques comunes iban a entrar a ese taller pero hay que dejar el trailer, es muy incómodo, mejor me aguanto hasta que tengo que buena aventura con la aventura hacemos la reparación vamos a ver Dios. Son los túneles. 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 Está chévere esta ruta de buena aventura. La verdad no había venido. No la había hecho. Está muy bonita. Está chévere esta ruta de buena aventura. Está espetacular. Está chévere esta ruta de buena aventura. 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 Pero de verdad que está muy bonita la ruta. Está chévere esta ruta de buena aventura. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ya estamos cerca, estamos cerca de Buenaventura amigos Estamos ya ingresando Para allá al fondo se pueden ver Lo que son las grúas Ahí va Ahí va el puerto Ay no No estoy por donde no es Yo sabía Yo iba a decir Para entrar allá hay una vía interna Ay papi no se me ha ido ahí Ay Yo soy yo soy yo soy yo Uno para el puerto no entra por acá por la ciudad Porque Había muchos accidentes Y decidieron hacer una vía interna Intentar a ver si somos capaces de llegar allá de reversa No, 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 no. Uy, uy. no va a decir esto no es no pasa que no se me ha de tanto fallar no conociendo la zona y me distraje me distraje y no me fijen en la vía eterna interna la entrada para allá no 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 las puertas que llegamos con la merca con las boyas No, no, no. No jodas. Entonces mi hermano, ¿por dónde es? Por aquí, listo. No, todavía sí. Ah, aquí es para coger cargas. Uy. O sea que yo tengo que llevar esto es a otro lado. Aquí es para coger cargas. No, todavía sí. No, todavía sí. No, todavía sí. Entonces. Ah, bestias, que aquí hay tres empresas. No la ve, pues. Aquí hay tres empresas. Uy, 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 pasito. No. Ahora, si me apago el carro. Le digo aquí sí es. Listo. Para entrarlo allá adentro. vamos a las zonas de descargue vamos por allá atrás vamos por aquí este es el mar pacífico pacífico vamos por aquí metelo allá la de culos no 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 ¡Suscríbete! 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 ahí va muy bien, que me veo que se como un poco torcido ah, ya, lo sabía, un poco un poco más adelante un poco torcido ah, ya, 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 ya iyi, amigos, pues, toco así de afuera, porque esta complicado, la metida siento el reverso desde la cabina, pero no se puede... no se puede amigos está maluca maluca, está muy estrecha, y estas boyas son muy grandes, muy salidas bueno, ahi vamos a un poquito mas ok, materes un poquito torcido eso, quedo mucho mejor por daño, me cobraron 2 millones por daño vamos a ver que trabajos hay aquí en esta misma empresa y dice que para la plata, no sé, está muy lejos 800 kilómetros, 350 kilómetros para Pereira 522 kilómetros hasta Medellín no, vamos a otra empresa a ver que hay pero igual manera ya esto queda para el próximo video amigos ya en este, ya terminamos esta ruta conocimos la ruta vía Buenaventura que yo no la había hecho se me faltaba por conocer ahora, lo próximo que voy a hacer es bajar a Buenaventura y coger una carga directamente desde Buenaventura claro, y reparar el camión hay en Buenaventura porque lo llevamos vuelto nada, le estaba vuelto a polvo bueno amigos, no siendo más nos vemos en un próximo video gracias por verme, por acompañarme y chao, chao y chao, chao y chao, chao, chao y chao, chao y chao, chao